¿Naciste entre el 6 y el 10 de enero? Si es así, conoce a Yeyalel o Yeyalel es el número 57 de 72 ángeles, el protector de los capricornianos. Simbolizando la lógica y la paciencia, aprenda más sobre los atributos de este ángel guardián y cómo pedirle ayuda y guía. Este protector es el ángel guardián de la honestidad y la valentía. Con su fuerza mental de integridad y rigor, demuestra ser eficaz para acompañar a sus nativos ante las dificultades relacionadas con la enfermedad. Les ofrece la posibilidad de curarse o simplemente de luchar contra las ideas oscuras. Descubre cómo esta guía angelical podría enriquecer tu vida. Las personas protegidas por el ángel guardián Yeyalel muestran lógica y paciencia. Gracias a estas cualidades, buscan precisión mientras permanecen particularmente concentrados. Si eres nativo de este ángel, tienes un sentido de orden y justicia. Yeyalel te coloca en el camino correcto y te brinda rigor en caso de alguna pérdida. Significando, Dios que cumple las generaciones, Yeyalel o Yeyalel es el ángel guardián de la valentía y la franqueza. Proporciona fuerza mental y habilidades sobre cómo ser un buen gerente. Ángel masculino, representa la disciplina y la integridad. Al permitirte ser más hábil y comprometido, Yeyalel puede apoyarte en numerosos desafíos. Al estar protegido por Yeyalel, tendrás más paciencia para enfrentar las diferentes dificultades que puedas encontrar. Es utilizando la lógica y la precisión de este ángel guardián que saldrás victorioso de los obstáculos de la vida. Ganarás en concentración y rigor para organizarte mejor. Yeyalel. Virtudes y poderes. Justicia, misión de vida, salud y curación. Coro angelical. Los arcángeles que son portadores de conocimiento. Sepirot. Had que significa gloria y esplendor. Arcángel rector. Rafael. Elemento. Tierra. Color jerárquico. Morado. Colores. Turquesa pálido y rosa. Piedras. Alejandrina, Amazonita, Ámbar, Calcedonia, Crisolita, Cornalina, Azabache y Obsidiana. Planetas. Mercurio y Saturno. Ángel de la guarda de Capricornio, Yeyalel o Yeyalel, del 6 al 10 de enero. ¿Cómo son estos nativos? Las personas protegidas por el ángel guardián Yeyalel demuestran lógica y paciencia. Gracias a estas cualidades, buscan la precisión sin dejar de estar muy concentrados. Si has nacido bajo este ángel, tienes buen sentido del orden y la justicia. Yeyalel te guía por el camino correcto y te ayuda a mantener la disciplina en los momentos de distracción. Yeyalel significado, Ángel de la Paz. El ángel Yeyalel es un Dios que concede todas las generaciones. Con su gran fuerza y poder luminoso, este ángel lleva dentro de sí el poder de conceder todos nuestros deseos y anhelos. A los ángeles les gusta burlarse de él comparándolo con un hippie que lleva a una multitud de baratijas como símbolo de paz. Si su vibración energética crece de generación en generación, aún conserva su misión principal, llevar la paz al corazón de los hombres. Dios lo creó para permitir que todos los humanos evolucionen, crezcan, aprendan y se muevan más libremente en el camino de su vida. Yeyalel es de gran ayuda cuando tropezamos, porque es su mano de luz que nos ayuda a levantarnos. Pero nos levantamos siendo profundamente diferentes. Asimilamos en poco tiempo, gracias a su ayuda, aprendemos de nuestros errores y nos fortalecemos en el proceso. Le gusta decir que, poco a poco, nos convertimos en rocas. ¿Por qué llamar a Yeyalel? Puedes invocar a Yeyalel durante una competencia o desafío. Él te proporciona fuerza mental y amplía tus conocimientos. También te protege de la manipulación de tus oponentes y te aleja de la venganza. Tu ángel de la guarda te permite reconectarte con el pasado para vivir mejor el presente, así como anticiparte al futuro. Cuando pierdes la calma, Yeyalel te ayuda a aprovechar tus pasiones y reducir los impulsos emocionales. El ángel guardián Yeyalel proporciona Fuerza mental Control de tus emociones Una gran personalidad Valentía y franqueza ¿Qué es posible preguntarle al ángel Yeyalel? En primer lugar, es fácil pedirle a su ángel guardián, Yeyalel, mejores habilidades de concentración. Ahora bien, si quieres que te ilumine en el camino de la razón y quieres utilizar todas tus capacidades intelectuales, llámalo. Además, también puede comunicarse con él para un mejor control, así como para pedirle ayuda para usar sus facultades de razonamiento. Por último, no dudes en pedirle que desarrolle tu fuerza mental, controle mejor tus emociones y te ayude a adquirir aún más franqueza y valentía. Si Yeyalel es tu ángel de la guarda, sus días y horas de regencia son el 6 de marzo, 18 de mayo, 2 de agosto, 15 de octubre y 26 de diciembre entre las 7 y las 7 y 20. Para comunicarte con tu ángel de la guarda, di esta oración con incienso de almáciga y estoraque. Oración por Yeyalel Yeyalel Arma mi brazo, Señor, para que actúe de cara al Señor, para que mis edificios sirvan para albergar la felicidad de los humanos. Usa, ángel Yeyalel, mi inteligencia al servicio de las verdaderas necesidades de los demás. No me dejes usarlo para probar la sabiduría de mis ideas preconcebidas. Hacer que mi combate comprenda un fin útil en todo momento, en beneficio de la comunidad a la que pertenezco y de mí mismo, en beneficio de mis seres queridos. Guárdame, ángel Yeyalel, lejos de la violencia, hazme siempre capaz de conceder en lugar de destruir. Guarda, Señor, tu mano, tu protección sobre mí, llévame a la plenitud. Amén. Aprende todo sobre la influencia que tienen los ángeles de la guarda. Si estás disfrutando del contenido de mi canal, me encantaría que te suscribieras. Al suscribirte, tendrás acceso a todos mis vídeos y recibirás notificaciones cada vez que publique uno nuevo. Suscribirse es fácil y gratis. Todo lo que necesitas hacer es hacer clic en el botón suscribirse, que se encuentra debajo de cada vídeo en mi canal. Si aún no tienes una cuenta de YouTube, también puedes crear una de forma gratuita. ¿Por qué deberías suscribirte a mi canal? Porque tendrás acceso a contenido de calidad que te entretendrá, informará y educará. Podrás aprender nuevas habilidades, conocer nuevas perspectivas y descubrir cosas que tal vez no sabías que existían. Además, al suscribirte, me ayudarás a seguir creando contenido para mi canal. También me encantaría saber qué te gusta de mi canal y qué temas te gustaría ver en el futuro. Puedes dejarme tus comentarios en los vídeos. Me encanta conectarme con mi audiencia y escuchar sus opiniones. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal ahora mismo. No te arrepentirás de unirte a nuestra comunidad de aprendizaje y diversión. Gracias por tu apoyo.